Tú dirás, esto es todo Eh, Roger, tú, escúchame ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Anchura de dos, pon anchura de dos o de tres Bueno, Vegetta, te acabo de decir Es como un sótano, es como un sótano Tranquilo, ya luego lo haré más bonito, ¿no? Vegetta, apenas voy a iniciar a ser chiquito Es que, Roger, es decir, la casa, bien Aquí hemos bajado, yo esperaba Yo esperaba No, no, tantos años viéndome Digo, esperaba que ahora, pues Bueno, Vegetta, ¿no viste la casa? ¿No viste la casa? No, he visto el sótano Y el sótano, de hecho, esta puerta Esta puerta, Roger, esta puerta ¿Qué? Dime El marco, ¿estás viendo el marco? El marco, Roger El marco, ¿tú te piensas que yo puedo poner una puerta Con un marco así? No, Roger, no Que te haya visto, eso no quiere decir que tengan que ser Igual a ti Ya, pero Roger, Roger, has visto la excelencia ¿Qué menos que buscáis? No, míres el cobre, no, míres el cobre No, no, no ¡No, Roger, no! No, Roger, no Pero, Vegetta, ¿tú tienes esto en tu casa? ¿Verdad que no? No, Roger, ay, Dios mío ¡Pierdo la cabeza! ¡Toma! Pero, Vegetta, ¿tú tienes esto? ¿Tú tienes esto aquí? ¿Eh? ¿Sarténes de, mira? ¿De teflón? ¿Tú tienes eso en tu casa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Vegetta? Lo tuve en otra vida, pero si no se puede hacer una granja automática No sé ¿Aquí se cocina todo? ¿Aquí se cocina todo? ¿Y no gastas carbón? Vegetta, por favor Mira, ves que no sabes todo, ves que no lo sabes todo, Vegetta Bueno, por aquí arriba Y mira, 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 madre, madre, Roger ¡Madre, ven, 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 ven! Pero tú, escúchame Entras y lo primero que ves son tres hornos y donde falta aún una antorcha A ver, te explico, te explico Es que mira, Vegetta, te voy a decir qué pasó, ¿ok? Esta casa no era así, esta casa era más bonita Pero un Mariana puso un horno bomba Un horno bomba y me pasó lo de mi casa, tío Me pasó lo de mi casa, tío Y la remodelé, y la remodelé Y esto creo que lo puso el osito bimbo, Cucurucho, ¿eh? No sé si me dejó algo más A ver Para Roger ¡Uh! ¡Ey, ey, ey! Deja ahí, deja ahí Mira, mira, lo único colocado de esta casa A ver, ¿qué te parece la casa? A ver, yo sé que no tiene decoración por el momento Pero está bien, ¿no? Está bien A ver, la forma de la casa está bien, ¿no? He de decir que esta mesa es bonita Esta mesa no la puse yo, ¿eh? Esta mesa no la puse yo